El que es Peter Rock que está con nosotros esta noche, un aplauso para él. El que es Peter Rock que está con nosotros. El que es Peter Rock que está con nosotros. El que es Peter Rock que está con nosotros. El que es Peter Rock que está con nosotros. El que es Peter Rock que está con nosotros.